Levantar mi negocio y por eso que estoy aquí ya, pero bueno, aprovechando esta situación que realmente yo no la busqué, yo no la pedí Rosa Fuentes, casi ex esposa de Paola Hurtado, está más empoderada que nunca y facturando de lo lindo Rosa subió la temperatura al lucirse en un sexy bikini en la piscina La empresaria compartió en sus redes parte de su celebración por el Día de la Madre y además compartió un hermoso mensaje dedicado a sus hijos La una esposa de Paola Hurtado viene compartiendo los cambios de looks que se realiza en esta nueva etapa Desde su regreso a Perú, Rosa Fuentes se ha mostrado más feliz y centrada tras encontrar en sus hijos la fortaleza necesaria para afrontar su divorcio Paola Hurtado se mantiene con perfil bajo y no sube nada a sus redes sociales luego de ser suspendido del club cienciano Por otro lado, Josmeri Toledo reveló que terminó su romance con el futbolista ya que Paolo estaría intentando reconquistar a Rosa Fuentes ¿Acaso lo perdonará? Bueno, yo no voy a hablar nada de la señora Lo cierto es que Rosa ha mencionado que todo el proceso de divorcio y conciliación está en marcha y ya no hay vuelta atrás Además, dejó en claro que aún continuará comunicándose con Paolo por el bienestar de sus hijos Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de ¡Gracias!